Excelente información que nos has presentado, Christopher Guevara, y si usted tiene en este momento en sus manos un iPhone 12, ponga mucha atención porque podría representar un peligro para su salud debido a la radiación que éste emite. Bueno, y según las pruebas de la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, el iPhone 12, como les mencionaba, supera el límite permitido de absorción específica de energía, por lo que detuvo su comercialización Apple. Ya se ha referido a este caso y ha permitido cambios en su próxima actualización para los usuarios de este país europeo, pero también para el resto que utiliza este dispositivo. Christopher Guevara nos informa en Clicktenalón. El gobierno francés ha suspendido la venta del modelo iPhone 12 en el país porque, según alegó, el dispositivo presenta emisiones de ondas electromagnéticas por encima de los estándares permitidos. El pasado 12 de septiembre, la empresa estadounidense Apple realizó la presentación de sus nuevos modelos de teléfonos y consigo en dicha fecha, para el mercado francés hubo también un anuncio, suspender las ventas de los iPhone 12 que salieron a la venta en 2020. A través de un informe de la Agencia Nacional de Frecuencias, se identificó que los iPhone 12 superaban el límite permitido de índice de absorción específica de energía, o SAR, por sus siglas en inglés, que mide la tasa de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo humano. Ante ello, recientemente, Apple ha manifestado que planea actualizar el software de estos modelos de teléfonos para los usuarios franceses. A través de ella, espera reducir la tasa de absorción específica. Alegaron también que la suspensión de las ventas estaba relacionada con un protocolo de pruebas específico utilizado por los reguladores del país europeo, y no con un problema de seguridad. Christopher Guevara, Acción 10 ¡Suscríbete al canal!